Comenzará este mismo fin de semana y tiene un horario puramente nocturno. Será un autobús de la empresa Comes el encargado de cubrir el recorrido, la línea Tarifa, pasando lógicamente por Algeciras. Comenzará a las 23 horas y continuará operativo hasta las 7 de la mañana. El usuario potencial es la población joven que quiera venir a Tarifa para participar de sus posibilidades de ocio nocturno. El responsable del Consorcio de Transporte del Campo de Gibraltar, Carlos Sánchez, lo anunciaba así para esta televisión. Gracias por ver el video. En el trayecto Algeciras-Tarifa el precio del billete será de poco más de dos euros y esto hace pensar que será mucha la población que haga uso del nuevo servicio. Es más, el consorcio estima hasta 3.000 usuarios cada mes. Dicen los responsables de la iniciativa que con ello se apuesta por la seguridad vial, no siendo ajenos a que las noches y el alcohol van de la mano. El servicio vendrá guarda de seguridad desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana. También era uno de los requisitos que nos planteaba la empresa operadora por la seguridad tanto de los conductores como de los propios usuarios. Bueno, en este tipo de servicios de noche siempre hay más riesgo de que haya cualquier problema. Entonces tenemos algún tipo de garantía, más seguridad, sobre todo al usuario que utiliza el servicio. Sobre todo los usuarios más jóvenes que no disponen de vehículos y aparte que en este tipo de desplazamientos, unir lo que es la conducción del vehículo privado y el alcohol es muy peligroso. Pues hacemos, bueno, que también haya a un coste bajo que puedan desplazar por las zonas de uso de la CONAC. Y espero, o esperamos, la verdad, que el servicio al ser novedoso y, bueno, y que atraiga a muchos usuarios. De hecho, estamos intentando dar la mayor discusión posible para que haya el mayor uso posible de la línea. El consorcio ha anunciado igualmente que se contratará a un guardia de seguridad que viajará junto al chofer del autobús durante toda la noche.